Algunos la llaman la ciudad de los cien lagos, otro la Venecia de Oriente. Hoy me cruzaré con un festival inesperado, uno show de bailarinas exóticas y uno show de fuego. Eso y mucho más en mi día número 10, Wadpour. Lo primero que sorprende en Wadpour es el color blanco de casi todas las casas. Mi día empieza con un rico desayuno vista al lago Pichola. Llega Zatpal, mi conductor, y decido visitar el lago Pichola con un barco que rodea algunos gath o puertas, adonde algunos lavan ropa y otros a sí mismos. También la vista del City Palace es muy buena. Después me dirigo justamente al City Palace, pasando controles de seguridad y esta vez sin ayuda de Adioguía. El palacio fue construido en el 1559 y terminado después de 300 años y es una clara expresión de la arquitectura mongol-rajistánica. Me pierdo entre sus decenas de patios majestuosos, habitaciones locosas y detalles impresionantes. Además, en el interior hay una amplia colección de instrumentos musicales. Plata, palanquines para hombres y mujeres y fotos de familia. Terminada la visita, me dirijo al cercano jardín Sai León Kibari. Los locales a diario van para sentarse con amigos y familia. Para mí, fue una breve visita entre kioscos, elefantes de mármol y fuentes. Los jardines, la verdad, no son gran cosa, pero merece la pena entrar solo para ver esa fuente. El almuerzo de hoy es un platillo del norte de la India, Diwani Handi. Un mix de guisantes, zanahorias, cebollas, pimientos, tomates en una salsa cremosa muy picante. Y también un poco de daal y nan, lentejas y pantanduri. En un ambiente romántico que no tiene rivales Rajasthan, Wadpur está lleno de avelis y un sinnúmero de calles estrechas, sinuosas y pintorescas. Hoy, tuve mucha suerte. Entrando en la ciudad vieja, empiezo a escuchar música y cantos. Y de repente, me encuentro en el medio de un festival en honor de Krishna, uno de los más importantes avatars del dios Vishnu. Eso es lo que viví. Llenos de polvo, oli, hecho a base de almidón de maíz y colorantes naturales. Hombres y mujeres bailando y cantando. Llevan sus altares llenos de ofrendas hacia el Ghat para luego lanzar todo al río. Y otros saltan adentro círculos de fuego, símbolo del arma de Vishnu, el Sudarshan Chakra. Después de este espectacular evento, entro en una vieja veli para asistir a un emocionante y cultural show. El show se llama Darorar y representa la escena de batallas y bailes típicos mongoles y hindú. Es un viaje en el tiempo con bailarines exóticas, marionetas y bailes acrobáticos. No se puede perder. Esta noche, Navratán Korma. Lo más bonito de la India es seguramente comer con las manos. En este momento estoy comiendo mi cena y está deliciosa. Creo que esta vez la acerté al 100%. Es un mix de vegetales en una salsa de fruta deshidratada y nueces de la India. Honestamente, es lo máximo. Y comer con la mano le da un gusto muchísimo mejor. Buen provecho. Después de la cena, me pierdo en las callejuelas de Utpur, entre sus colores, su música y su encanto.